hola buenos días a propósito del día contra la lucha mundial de cáncer de pulmón que se celebra todos los 17 de noviembre de cada año queremos mencionar que este cáncer todavía hoy en día sigue siendo la principal causa de mortalidad de todos los cánceres tanto en hombres como mujeres y que su causa principal todavía hoy en día sigue siendo el humo de cigarrillo se han asomado otras causas como son el humo de segunda mano y todo lo que tiene que ver con sustancias nocivas para el pulmón es importante resaltar cuáles son los síntomas de alertas que nos pueden hacer pensar en esta entidad como son la ronquera de repente toser con sangre la pérdida de peso dolor en el tórax que no tenga una causa explicable y que sea en aumento la sensación de falta de aire la fiebre y la pérdida de peso importante es importante ante estos síntomas acudir a un especialista del área para que se le haga una revisión se haga pues estudio de imágenes para poder identificar si está cursando con esta entidad es importante suspender lo que es el hábito tabáquico mientras más fumamos más riesgo tenemos el padecer de cáncer de pulmón lo ideal es que nadie fume porque hoy en día sabemos que el cigarrillo no deja nada positivo más que enfermedad entonces es importante resaltar esta entidad para que sea de conocimiento de la población y de esta forma pues podamos prevenirla